Hoy te voy a enseñar cómo hacer un corte mariposa, pero utilizando estos clips, súper sencillo y en un solo paso nada más. Y para esto miramos la zona superior para que notes cómo he peinado todo hacia el frente. Y bueno, aquí le coloco un ganchito para que tú puedas apreciar mejor, pero mira todo lo que he colocado aquí, estos ganchitos, solamente para asegurar y que no se regrese el cabello. Ahora, una vez que ya peiné todo hacia adelante, voy a soltar aquí mi ganchito. Quiero que notes que aquí el cabello está ondulado y aquí el cabello está lacio, porque este cabezal ha sido estilizado en dos formas para que tú veas cómo es el acabado final de estos dos acabados, ya sea con rizos o lacio. Ahora, para cortar el cabello es algo muy simple, son atareles muy sencillos para utilizar. Un cabezal para práctica, luego te pasas a un modelo, luego pasas con los clientes ya para cobrar. Donde puedes utilizar esta tijera filo dulce que tiene ambos lados planos. También puedes utilizar un peine, aquí me pongo así para que puedas verlo mucho mejor. Ahí está, un peine de corte, donde esta parte es más separada de los dientes, acá es más junto, aquí cuando el cabello es más rebelde, utilizas este peine para que no puedas, o esta sección para que puedas peinar. Y aquí cuando el cabello es muy delgado, para que puedas estirar el cabello y cortar. Me gusta mucho este estilo de peine de corte, porque quiero que veas aquí la punta, cómo está separada del resto de cerdas, justamente para poder dividir el cabello. Aquí en la parte superior, puedes notar de una forma más clara el peine, esta puntita para poder dividir mejor. Entonces, ya utilizando materiales sencillos y básicos, como un poco de agua por humedecer y demás, vamos a empezar a cortar. Lo que haremos es peinar todo hacia el frente, peinamos con mucho cuidado, quiero que veas que todo el cabello debe estirarse, proyectarse hacia el frente del rostro. Y empezaremos a cortar. Para esto, el corte mariposa se caracteriza porque el fleco empieza aproximadamente por la nariz, por el mentón, y el estirizado se hace hacia afuera como unas alas de una mariposa. Entonces, yo voy a separar este bloque de cabello, solamente en tres partes, para que puedas ver primero la zona del centro. Peinamos muy bien y vamos a determinar que el corte, quiero que sea más o menos por la nariz, para que cuando estilicemos se eleva un poquito más y no me deje tan, tan cortito. Entonces, aquí voy a cortar el exceso de cabello, corto en esta forma y luego voy a emparejar todo. Todo este cabello de este lado lo voy a cortar a la altura de la guía que corté hace unos instantes. Quiero que veas en la zona superior cómo es que el cabello siempre va a ir hacia el frente por el centro de todo este arco que hice con los ganchos. Entonces, aquí al frente repetimos el proceso, peinamos, aquí se nota, y aquí tú vas a tener que chequear si todo está parejo. Si no está parejo, no sueltas el cabello. Primero fíjate que esté parejo, en línea recta y luego ya sueltas el cabello. Ahora, falta todavía estilizar y también texturizar, pero antes quiero comentarte que si quieres aprender temas más avanzados, más detallados, de corte, peinados y trenzas, escribe aquí abajo la palabra grupo para enviarte toda la información de mis cursos y clases gratis. Si estás en Facebook y si estás en YouTube, solamente dale click al enlace que te voy a dejar en la descripción o en el primer comentario. Una vez que tú veas que el corte está parejo, aquí por ejemplo tiene una curva porque el pelo está más ondulado y aquí está más lacio, pero está al mismo tamaño, vamos a separar unas franjas, así como te expliqué anteriormente cuando quieres cortar un cabello que es muy, muy poblado, por ejemplo. Elevo el cabello de esta forma y aquí voy a empezar a bajar el volumen, ¿sí? Y corto hacia arriba, corto hacia arriba, corto hacia arriba y todo eso lo voy a repetir en todas las secciones del cabello. Ahora voy a soltar el cabello, voy a soltar aquí, voy a eliminar los clips, aquí vas a poder notar como el centro está quedando más corto y luego se va alargando poco a poco, justamente porque si peinamos aquí hacia el frente, miren la distancia de la zona superior con la nariz y miren la distancia de aquí, de la zona de atrás hasta el frente. Entonces, a simple vista puede parecer que cortamos todo al mismo nivel, ¿verdad? Pero si soltamos, mira todo el largo que queda aquí. Entonces, con mucho cuidado, primero peinaremos desde las puntas para no enredar el cabello del cliente, pero quiero que notes aquí cómo se ve el fleco más cortito, luego viene en diagonal y va en punta en la zona posterior. Igual en este lado que tiene el cabello más lacio, miren el cabello aquí, luego viene en diagonal y termina en puntas, ¿sí? Lo que haremos aquí es comenzar a estilizar, aquí le voy a hacer igualito algunas curvas para complementar. Acá atrás no haré nada porque ya está ondulado, que permanece así como está. Y acá en el cabello lacio solamente le haré unos flecos a los laterales. Y acá en el cabello. Mira cómo está el estilizado de este corte mariposa. El corte mariposa es un simple corte en capas, la verdad hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, es muy sencillo de realizar, pero el objetivo es cómo es el acabado final. Aquí, por ejemplo, es un mariposa con un fleco en arco. Mira cómo queda la parte del centro. Te mencioné que si cortaba en la nariz iba a reducirse ciertos centímetros y aquí está comprobado. Mira aquí cómo lo hemos estilizado hacia afuera. Se ve la forma como de las alas de una mariposa y se complementa con todo el cabello ondulado. En realidad el corte en capas es para cabello ondulado. Y si fuese lacio tendrías que darle cierta forma, como por ejemplo aquí. De repente un poquito las puntas hacia afuera. Quiero que notes este efecto. Algo sencillo para la zona del cabello lacio. Mira aquí el fleco cómo se abre. Básicamente como las alas de una mariposa. Y aquí tienes estos dos acabados finales dependiendo si es cabello un poco más lacio o cabello con más ondas.